Aquí le vamos a ver 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 No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Sí En el cielo Porque no hay calor Ni en la casa Ni en el dolor Ni en el fuego Ni en el hogar Ya Ya la fuente se secó El canario ya murió Pero aquí no hay novia No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Es cierto que rosal Ya no las flores Ni el amor de mis amores Nunca vas a devolver Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre Ya se puede recordar Quisiera que me hicieras mucha falta Gritarme que regreses Pero aquí no hay novedad Pero aquí no hay novedad No No te preocupes por mí Aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú No te preocupes por mí y 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